A ver que me cuentas hoy Originarios de la serie de manga de Cooking Papa Os traigo los Onigiratsu Plato del año del 2015 en Japón Se le ocurrió al autor cuando vio a su mujer haciendo unos onigiris Son perfectos para un picnic Muy fáciles de hacer y el relleno puede ser al gusto Bienvenidos a De la Mirilla, el videoportero Estamos en la sección de... ¡Recetas! Y vamos a necesitar Alga nori, arroz para sushi, lechuga, huevo Y fui hambre de pechuga de pavo Os dejaré los ingredientes en la descripción Como siempre El arroz para el sushi es parecido al arroz redondo Pero es muchísimo más pegajoso Y más pequeñito Puede hacer hermido en arrocera o al vapor Yo lo hice al vapor exactamente igual que para el arroz de delicias Limpiándolo mucho, mucho, mucho Hasta que deje de salir el agua blanca La diferencia es que después de cocido sigue estando pegajoso Entonces hay que enfriarlo en una bandeja Moviéndolo un poquito Para que el aire corra entre medio de los granos Ya se remueve se le puede echar un poquito de vinagre de arroz No tenéis vinagre de manzana Próximamente haré un vídeo con diferentes formas para hacer el arroz para el sushi Vamos a hacer con un poquito de aceite el fiambre de pavo Los hacemos bien de un lado y hacia el otro Que quede bien doradito Y vamos a por el huevo Hacemos un huevo frito Hecho sí, le daremos la vuelta Estar cocidito por los dos lados Ya veréis después por qué Vamos ahora con el alga nori El alga nori tiene un lado brillante y el otro mate El lado brillante tiene que quedar boca abajo Si no lo sabéis ver, a veces si pasáis los deditos La parte mate es un poquito más rugosa Recordad, la parte brillante debajo Y ahora añadiremos el arroz Para que no se nos peguen las cucharas os recomiendo que las mojéis un poquito Tenemos que hacer un cuadrado Ayudándonos con las dos cucharas y poco a poco le vamos dando la forma Apretando un poquito el arroz Queda algo así, un cuadrado Después me di cuenta de que queda mejor después para atarlo Si lo hacemos inclinado como este que está en diagonal Le añadimos la lechuga El fiambre Añadimos el huevo Mira por qué se tiene que hacer por los dos lados Este estuvo un derrame Y este que estaba mejor hecho Pues no se derrumbó por ningún lado Eso va a gustos Porque al fin y al cabo el huevo cuando cae por el arroz Y se unta bien, también está bueno Así que cada uno que se lo haga a su gusto Hay que añadirle una tapa de arroz Intentando quedarle en una forma cuadrada Es un poco más difícil Pero poco a poco le vais cogiendo el punto Este lo intenté con las cucharas Y al final lo conseguí También hay gente que lo hace aparte En un plato y después lo vuelca encima O con las manos Recordad, las manos primero mojadas Si no, se os va a quedar pegado A mí me ha sido más cómodo con las cucharas La verdad Lo tenéis que experimentar Y hacerlo como mejor le vaya a cada uno A este se me ocurrió ponerle un poquito de queso Y os digo una cosa El próximo día les voy a poner queso Porque están bastante buenos Ahora vamos a empezar a hacer los pliegues Hay que ir cogiendo las puntas Y llevarlas hacia arriba Las manos bien secas Porque si no, el alga nori se deshace Apretarlo bien con las manos Después no os preocupéis Porque le pondremos un film transparente Y le acabaremos de dar La forma redondita que tiene el onibirax Hay que ir con paciencia Y poco a poco van saliendo Vamos otra vez Si se os rompe alguna punta Al subirla no pasa nada Igualmente seguid No cambiéis el alga Cuando tenemos las puntas arriba Las apretamos un poquito Y se quedan casi pegadas en el arroz Esto para hacer una comida en casa Para llevártelo de picnic A la excursión La verdad es que dan bastante juego Es como un bocadillo Pero de arroz y algas Tiene que quedar así Como un paquetito Todas las puntas al centro Y apretando con las manos un poquito Haciendo presión Para que se quede bien enganchado Con el arroz ¿Aún no te has suscrito? Este es un buen momento para suscribirte Suscríbete, dale like Y comparte en tus redes Así me ayudarás a que cada semana Puedas seguir compartiendo vídeos Los podéis hacer rellenos de lo que queráis Si los queréis hacer vegetarianos Si le queréis dar un toque rosado al arroz Con un poquito de remolacha Cuando los acabéis de hacer No los dejéis boca arriba Como he hecho yo con este Porque poco a poco se va abriendo Así que ponedlos boca abajo Y si no Con el film transparente lo podéis envolver Si le dais un poquito más de presión Y después no se dejo Para consumirlo normalmente se corta por la mitad Tenéis que tener el cuchillo bien afilado Y húmedo Tiene que estar mojado con agua Si no se os va a quedar el arroz pegado en el cuchillo Y no lo vais a poder cortar bien Así es que antes de cortar Mojar bien el cuchillo debajo del grifo Este es el resultado final Podéis jugar con los ingredientes Y utilizar diferentes colores Para que quede a vuestro gusto Les ha gustado bastante Así que creo que volveré a repetir Y os compartiré nuevas ideas Algunos lo comieron así Sin más Otros le añadieron mayonesa De todas las maneras Estaba buenísimo Espero que os haya gustado Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!